Hola a todos los apoderados, apoderadas, alumnos y alumnos del octavo año básico. Este video es para ayudarles a desarrollar la actividad número uno correspondiente a esta nueva unidad sobre turismo nacional, ¿ya? Que tiene por nombre Sightseeing, ¿ya? En esta actividad los estudiantes van a tener que escribir un texto sobre lugares turísticos de nuestro país, siguiendo el modelo de más abajo que voy a entregar, ¿ya? Estarán obviamente las instrucciones y que vamos a analizar acá en el video. En la descripción, ya que el estudiante va a tener que escribir este texto, esta descripción de los lugares para visitar de nuestro país debe incluir una playa, un monumento creado por el hombre nacional, un monumento natural nacional, un mercado o restaurante popular y una ciudad linda para visitar también de nuestro país. Y se sugiere seguir el siguiente modelo que va a ir en las instrucciones y que ahora yo se los presento acá. Entonces, el estudiante debe en su cuaderno colocar Activity Number One, ¿cierto? Sightseeing, turismo. Nosotros vimos una unidad parecida, similar, pero era el turismo en otros países, esta está enfocada en lo nacional. Y deben todos, las descripciones deben comenzar con esa, ¿cierto? Con esa oración, de hecho, le vamos a colocar más grande. En Chile, tú puedes visitar muchos lugares interesantes y después empieza la descripción. Lo importante es que en la descripción, usted solo tiene que cambiar la información que está ennegrecida y subrayada. Y cada una de las oraciones, obviamente, está enfocada a lo que yo pedí anteriormente. Por ejemplo, la primera, tal como yo pedí en las instrucciones, es una playa. Entonces, la primera que es para la playa dice, Primero, primeramente, el turista necesita ir o visitar, ir a Iquique to swim in the sea, ¿cierto? A Iquique para que se pueda bañar y nadar en la playa. Entonces, primera oración sobre la playa. Segunda. Segunda oración, yo les pedí a un monumento creado por el hombre. Acá en el modelo dice, Next, después, siguiente, un turista puede visitar el maravilloso monumento de Hand in the Desert, ¿ya? La mano en el desierto, in Atacaba. Entonces, ahí también ustedes agregan el nombre del monumento y dónde está localizado, ¿cierto? El lugar donde sea, ¿ya? Entonces, oración 1, playa. Oración 2, monumento creado por el hombre. Bueno, en la oración 3, es decir, un monumento natural de la turista. La 3 dice, Also, también o además, un turista, a tourist, can enjoy the beauty, puede disfrutar la belleza de Pine Towers in the South of Chile, ¿cierto? La torre del Pine en el sur de Chile. Ahí está también el monumento natural. Oración número 4. Voy a tener playa, monumento creado por el hombre, monumento natural. Número 4, el mercado, ¿cierto? Yo les pedí en la instrucción, es mercado o restaurante de alguna ciudad popular. If you are hungry, si tú tienes hambre, don't forget to eat, no te olvides de comer en The Dirty Old Woman in Talca. Dirty Old Woman in Talca, ¿cierto? Las viejas cochinas, el restaurante de las viejas cochinas en Talca, muy famoso. ¿Ya? Y por último, número 5. And finally, lo que yo les decía, una ciudad, ¿cierto? Una ciudad que ustedes, como estudiantes, encuentren que un turista debería sí o sí visitar. Y en este caso yo, en el ejemplo, coloqué, and finally, y finalmente, a tourist can go to, el turista puede ir a Valparaíso, a marvelous city, ¿cierto? Una ciudad maravillosa. Ahí colocan una ciudad. No se olviden, primero playa, monumento creado por el nombre, monumento natural, un restaurante o mercado, y una ciudad que sí o sí deba visitar de Chile el turista. Este es el modelo, ustedes tienen que cambiar simplemente la información que está ennegrecida y subrayada. Una vez que está lista su descripción de lo que debe, de los lugares que debe visitar un turista en Chile, me mandan la foto por WhatsApp, ¿ya? Yo la voy a revisar y le voy a dar la retroalimentación indicándole lo que hizo bien, ¿cierto? Los aspectos positivos y los aspectos que tiene que mejorar. Cualquier duda o consulta sobre la actividad, me debe escribir al WhatsApp y yo la responderé oportunamente.